¿Viste, no? ¿Qué hay que hacer para que vos tomes esta medicación que va a tener que acompañarte todos los días de tu vida? Yo creo que tengo una manera de convencerte a vos de que tomes los medicamentos todos los días. ¿Sabés quién es Martín? ¿Quién es Martín? El chico que me da un olido. ¿Te gustaría conocer a la familia de Martín? ¿Sí? ¿Me esperan acá? Y por Martín vas a tomar los medicamentos todos los días. Por la vida que te dio Martín. ¿Ok? Ahí vengo.